Lo que hace unos días era felicidad y emoción para Daniela, una quinceañera de Tlalnepantla, Ciudad de México, terminó en un drama total, pues desapareció el domingo 24 de febrero, un día después de celebrar su fiesta de 15 años. De acuerdo con SDP Noticias, la familia de Daniela señaló que fue vista por última vez alrededor de las 8 de la tarde horas en la avenida Emiliano Zapata, Colonia División del Norte, estaba frente a una tienda de abarrotes cerca de su hogar. En un principio la madre de Daniela pensó que se había ido con su novio, pero al llegar al hogar del yerno, el joven le mencionó que no había hablado con ella desde que terminó su fiesta. Al no tener ningún tipo de información sobre el paradero de la quinceañera, la angustiada madre decidió levantar una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, a la búsqueda se han unido sus amigos, su novio, sus compañeros de la escuela y algunos familiares. Su fiesta fue el sábado 23 de febrero y el 24 fue cuando sucedió todo. Yo pensé que se fue con el novio, pero pues no, yo fui y busqué al novio y pues no. Ya fuimos a la escuela, a las casas de las amigas, a las que sabía dónde vivían a todos lados y nadie sabe nada. Sí. De acuerdo con Foro TV, testigos y vecinos de la quinceañera señalaron que Daniela fue metida por la fuerza a un automóvil negro cuando se dirigía a la tienda. A la gente que estaba en la iglesia les pregunté y unos me dijeron que no, pero se acercó una muchacha y me dijo que ella había visto cómo estaban subiendo a una joven que se parecía a la descripción de vestida a mi hija, que la estaban subiendo a fuerza a un carro, sí. Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han podido hallar a la joven, pero han iniciado las investigaciones con el apoyo de las cámaras de videovigilancia y a través de las redes sociales, en las próximas horas activarán la alerta Amber. La joven Daniela Dalai apenas había celebrado su fiesta de 15 años en el Estado de México, pero un día después desapareció. Sus padres la buscan con desesperación, pero al parecer, la adolescente fue levantada.